Primer día de la novena a San Pío de Pietrelcina, meditación sobre el amor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, víbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita. Y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración introductoria para cada día Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío. Conviene acostumbrarse a los sufrimientos que Jesús os manda. Jesús, que no puede soportar veros sufrir, vendrá a solicitaros y a confortaros, infundiendo nuevo ánimo en vuestro espíritu. Meditación sobre el amor. Lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a ofrecerse a sí mismo por el perdón de nuestros pecados, es el amor el que nos debe también conducir a nosotros a agradarle eternamente por tanto sufrimiento inmerecido. El Santo Padre Pío comprendió este amor y quiso ser humildemente otro Cristo para en estos tiempos aplacar la ira divina. Así Dios Padre le regala el sufrimiento del mismo Jesucristo para expiar en el dolor las faltas de tantos pecadores. Padre Pío responde con amor a este regalo, haciendo vivas las palabras de San Agustín cuando dice, vamos hacia Dios, no caminando sino amando. Pese a sus padecimientos durante 40 años de tener estigmas sangrantes, no deja de trabajar y servir a sus hijos espirituales y sus hermanos con el más puro amor cristiano. Nos dijo el Padre Pío, no lo olvidéis, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor, como lo dice el apóstol. Oración a San Pío. Amadísimo Santo Padre Pío de Pietrelcina, tú que has llevado sobre tu cuerpo los estigmas de nuestro Dios Jesucristo, tú que también has llevado la cruz por todos nosotros, soportando los sufrimientos físicos y morales que te flagelaron continuamente el alma y el cuerpo en tu doloroso martirio. Te rogamos, intercedas ante Dios Todopoderoso, para que cada uno de nosotros sepa aceptar las pequeñas y grandes cruces de la vida, transformando cada individual sufrimiento en un segundo vínculo que nos ata a la vida eterna. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena y se reza un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. San Pío de Pietrelcina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas esta novena con tus familiares, amigos y personas cercanas a ti y así nos ayudas con la evangelización digital.